Ven en mi Ven en mi No me molestarás Yo estaré pensando en ti Ven que mis labios son de ti Si sienten vacío, si no estás aquí Ven en mi Ven que mis manos son de ti Te ericen el aire Si no estás aquí Ven a mi Ven en mi Cuando quieras reír Y si quieres besar Ven a mi Ven a mi No me molestarás Yo estaré pensando en ti Ven en mi Ven que mis ojos son de ti No miro al cielo Si no estás aquí Ven en mi Ven que mis pasos son de ti Ven en mi 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 Notas en vivo